Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vero de Umechanes y aquí se encuentra mi esposa, Yohei Siempre está cansado del trabajo, por eso duerme cuando está despierto o contesta preguntas En fin, el tema de hoy del que les quiero hablar es de los matrimonios internacionales y lo que conlleva En nuestro caso, japonés y mexicano, las culturas son muy diferentes Y solo les quiero hablar un poquito de cuáles son los problemas que hemos tenido con más frecuencia O los problemas más graves, los malos entendidos que hemos tenido Pues, uno de ellos es obviamente el idioma El idioma es muy difícil porque al principio cuando nos conocimos, él no hablaba español y yo no hablaba japonés Entendía lo básico, él no sabía nada de español Así que únicamente nos comunicábamos en inglés Pero su inglés y el mío no son perfectos, no hablamos como nativos Entonces, pues, era muy difícil porque lo que él decía yo lo entendía de forma distinta Entonces, bueno, una era el idioma, siempre ha sido el idioma Incluso hasta la fecha, por ejemplo, ahora puedo hablar japonés y él puede hablar español Y aunque hablemos los tres idiomas, aún así seguimos teniendo muchos malos entendidos Un ejemplo de esto es que en español, no sé si en todos lados, pero al menos en México Las cosas se piden por favor, casi siempre Como me pasas eso por favor, podrías hacer esto por favor, me puedes ayudar con esto Siempre las cosas se preguntan más como, más amable es la forma de hablar Pero en cambio en japonés él me dice, dame eso, pásame aquello Y yo así de, pero por qué, o sea, porque uno me dice, oye, me lo puedes pasar Y cuando me dice, ¿me puedes pasar aquello? Y yo así de, no, 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 perdón Cuando me dice, ¿puedes hacer esto? En japonés yo así de, sí, sí puedo Un momento No En japonés él me dice, haz esto, haz aquello, tráeme esto Y yo, pero por qué es tan rudo, o sea, por qué no es tan amable Y así ha sido desde que estábamos casados Y hasta hace poco, te hablamos Y le dije, oye, por qué, o sea, por qué eres tan, no sé, por qué son las cosas tan rudas Y entonces él viene y me dice, pues es que no es rudo Porque en japonés decir, pásame aquello, dame eso, hazlo No es una orden, como en español decimos, hazlo significa ya O sea, es una orden Y él me dice, es que en japonés eso significa, podrías hacer tal cosa O sea, nadie lo toma a que es una orden Si no es como pedirte un favor, o más bien decértelo de manera amable Y bueno, entonces él dice, pero pues por qué te enojas si yo te digo eso O sea, no, nada que ver Bueno, esa es una de las cosas de los malos entendidos Y otra de las cosas por las que siempre peleamos Bueno, pues es por la puntualidad, es el tiempo Los japoneses son bien conocidos por guardar el tiempo al máximo nivel Y en su caso, igual O sea, los segundos cuentan Si llegas tantos segundos antes o después Si haces una cosa tantos segundos antes o después Incluso eso es importante Un minuto cuenta muchísimo Y por supuesto, entiendo que es muy importante el tiempo Pero, por ejemplo, en mi país Sí es importante, claro que es importante Pero igual No causa tantísimo problema como lo hace en Japón O quizás depende de la situación, ¿verdad? Y otra de las cosas con las que discutimos mucho Al menos al principio Eran las promesas Porque cualquier cosa que yo decía Él lo tomaba como que era un hecho Y que era una promesa Por ejemplo, si yo decía Ah, el domingo voy a ir a comprar ropa Y para mí significa Ah, el domingo voy a ir a comprar ropa Pero es un comentario X Y no significa que 100% Y sin falta voy a ir a comprar la ropa O sea, puede ser que sí es lo que quiero Pero a lo mejor algo se me atraviesa en el camino Y no lo hago Y en cambio me decía Pero, ¿por qué no fuiste? ¿No? Por ejemplo Y me decía Pues, ¿por qué no quiso? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué? Etcétera Y me decía No, pero es que si ya lo dijiste O sea, ya lo prometiste Y decía Pero yo no te prometí nada O sea, yo te dije un comentario X Y nada fuerte Pero para él Fue al principio algo muy, muy fuerte Y muy difícil El que todo decía Es que ya lo prometió O fulanito dijo que me va a hablar a las 5 Y son las 5, 2 Pero ¿por qué? Él me prometió que me iba a hablar a las 5 No te prometió nada Te dije Te voy a hablar a las 5 Pero no es tan forzosamente En fin Eso de las promesas Era algo que yo no podía entender Y algo que tampoco podía entender Ya con el tiempo Claro, nos vamos entendiendo un poquito mejor En fin Si a alguien le ha pasado Que tenga Alguna pareja Que sea de otro país Y que tengan diferencias culturales Sería súper interesante Que lo dejaran en sus comentarios Y con mucho gusto Los vamos a leer Y si les gusta Podríamos hacer otro video de esto Una vez que él esté despierto Y sería interesante Escuchar también su parte de la historia En fin Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video ¡Muy gracias! Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!